Yo pienso que cualquier equipo que tenga en su once titular al mejor jugador de fútbol del mundo es candidato. Y esto es discutible, a algunos les parecerá que Messi lo es, a otros les parecerá que Messi no lo es. Yo digo que hay que recordar que estamos en este Mundial porque el último partido Messi se cargó el equipo al hombro y por Messi clasificamos en Ecuador. Y porque hay que pensar que las condiciones naturales que tiene Messi en algún momento, eso que hasta los chiquitos dicen, ¿por qué no juega con la Celeste y Blanca igual que con la de Barcelona? Tiene que pasar, tiene que pasar y la clave está en rodearlo a Messi de futbolistas que interpreten cómo hay que hacerlo jugar. Lo que hace me parece que seamos candidatos. Bueno, recién decíamos, primer partido entre Islandia, pero hay otros rivales importantes en el grupo, el caso de Croacia, el caso de Nigeria, que bueno, ya nos superó en un amistoso. ¿Son rivales que puede vencer a Argentina o crees que por ahí se le puede llegar a complicar? Yo creo en el arranque que Argentina debería clasificar sin problema, pero ¿qué pasa? Lo charlábamos hace un ratito. La imagen que tenemos de Argentina frente a España no es la de la Argentina que vamos a encontrar, ni vamos a encontrar una Argentina que lo encuentre todo fácil. Islandia es un equipo de mucho rigor físico, corren mucho, hicieron estudios biométricos y de mapa de calor y los futbolistas islandeses corren un promedio de 8 a 9 kilómetros por partido, es decir, corren muchísimo dentro de la cancha, más allá de que sean debutantes en el Mundial y demás, siempre el partido inicial tiene su complicación. Croacia aparece como el rival más accesible del grupo, a pesar de que tiene también futbolistas que triunfan en Europa y demás, y creo que nos puede significar un parámetro para ver realmente cómo estamos. Y Nigeria en la última fecha, en San Petersburgo, uno piensa que Argentina tiene que llegar clasificado, es decir, sin mayores sobresaltos, sin pensar en el resultado, pero sabiendo que con los africanos pasa lo mismo, pegan mucho, juegan un fútbol de contacto, un fútbol de fricción, y ahí hay que cuidar jugadores para que no se lesionen y demás. El Mundial, apuntar a 7 partidos te obliga a algún tipo de estrategia de saber armar los equipos para los partidos. Nigeria creo que tampoco va a ser el Nigeria que nos ganó el amistoso, creo que vamos a jugar nosotros distintos ante Nigeria, pero me parece que no vamos a tener inconveniente en la fase de grupos. Bueno, sin duda los técnicos de los equipos rivales van a poner toda la energía en marcar a Messi. ¿Cómo se hace para que el mejor jugador del mundo pueda descollar en los partidos? Se los rodea de futbolistas que puedan ser asistentes de él, interpretar su juego, y aprovechar los instantes determinantes que Messi tenga en el campo. Porque a lo mejor a Messi lo marcan de los 90 minutos, 88, él es capaz en los dos minutos, más lo que adicione el árbitro, de generar alguna jugada que nos permita ganar el partido. Y la gente tiene que pensar esto, uno puede aspirar a ver jugar a la selección bonito, que jugamos lindo, que tocamos, pero en los Mundiales hay que ganar. En los Mundiales hay que ganar y así sea por 1 a 0 y con un gol de error del Pipita Higuaín, hay que ganar. Hay que explotar a Messi en el sentido de aprovechar las condiciones y las cualidades técnicas que tiene, los minutos que pueda disfrutar él de jugar sin marca. Bueno, recién nombraste Higuaín, ¿cuánto juega la cabeza? Bueno, Higuaín, hoy todo el mundo, toda la prensa pone el foco en que los últimos 12 partidos en el calcio italiano Higuaín no hizo más que un solo gol para la Juventus, que se consagró campeón el último domingo. Creo que antecedentes y estadísticas hay para todos los gustos. El mejor Pipita Higuaín en Brasil también en los goles y demás. Pero yo sostengo lo que sostienen muchos, a pesar de que la mayoría de la gente sostiene que Higuaín no debería estar y demás, yo considero que Higuaín en este Mundial va a hacer goles importantes para la selección.